El gran resultado de la fecha, sin lugar a dudas, fue el que se produjo en el Morro de Talcahuano. ¿Por qué jugó Concepción en el Morro? Porque el estadio de la Avenida Collao lo cedió a cambio de 5.000 boletos para la cantante rockera Cindy Lota. ¿Qué tiene que ver con el fútbol? Se lo cuento igual. Jorge Mazardo fue el árbitro y Jorge Rodríguez, a los 18 del segundo tiempo, anotó el único gol de Concepción frente al que era invicto.